Esto tiene que hacer bienes El cambio de frente de Marcuello, lindo cambio para Orellano Orellano para adentro, Orellano para adentro No, fue por afuera, Orellano Si me tiraron Orellano, ahí está Orellano No, fue por afuera, Orellano No, fue por afuera, Orellano No, fue por afuera, orellano Yeah, man, fue por afuera, Orellano No, fue por afuera, Orellano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!